Telecom cuenta ya con 53 centros de servicios integrados en las 35 principales ciudades del país. En donde además de los servicios de giros y telegramas, usted cuenta con fax y telex público con entrega a domicilio. Informes al 91-800-901-47 en el Distrito Federal 530-0271. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Los kilómetros son segundos. Sector Comunicaciones y Transportes.